Estamos listos. Parto yo, ¿me podrías dar los permisos para compartir? Creo que ahí ya te debería dejarlo. Primero que todo quiero dar la bienvenida. Mi nombre es Patricio Beníez, soy bibliotecario y yo lo que voy a hacer primeramente es mostrarles los recursos que nosotros disponemos y cómo llegar a este caso al recurso VIX. Posteriormente, Adriana nos va a explicar todas las potencialidades de éste. Entonces, voy a compartir. Acá está el sitio web de la Universidad UFRONTERA.cl para llegar a la biblioteca tienen que ir acá a pregrado y de pregrado ir a biblioteca. ¿Qué es eso? Importante. Van a llegar acá al sitio web bibliotecas.ufro.cl y para ir a los recursos de VIX tienen que ir acá a recursos digitales. Tienen que pasar por libros, libros descargables, revistas y a base de datos suscritos. En base de datos suscritos se despliega una lista alfabética y en la letra V, V corta, van a llegar a VIX. Y aquí, donde dice ingresar, van a hacer clic. Al momento de hacer clic, ustedes tienen que colocar su correo ufromail.cl o ufrontera.cl y el root sin puntos ni guión. Entonces, yo voy a ingresar ahora con mis credenciales para poder acceder y ahora estaríamos ya acá dentro del recurso de VIX. Antes de eso, les voy aquí a mandar este registro de asistencia para que, por el chat, para que todos lo puedan completar. Entonces, aquí deberíamos ya estar. Entonces, aquí estamos en VIX. Adriana, voy a dejar de compartir para que tú puedas continuar. Vale, Patricia, muchas gracias. Bueno, pues yo soy Adriana Camacho, abogada de VIX, encargada del área de renovaciones y fidelización de cuentas. El día de hoy, pues yo les voy a estar dando la capacitación que va a estar dividida en dos partes. En una primera parte, les voy a dar información acerca de VIX, de lo que tienen contratado, de cómo pueden acceder a la plataforma y ya después vamos a entrar de lleno a la plataforma, revisar todas las herramientas que tienen disponibles, que van a facilitar sus procesos de investigación. y les pido eso sí que si tienen cualquier pregunta en cualquier momento de la capacitación, abran por favor su micrófono y me preguntan porque me resulta más fácil eso que leer el chat. Entonces, bueno, dicho esto, les voy a compartir mi pantalla. ¿Me confirman por favor si la están viendo? Sí, yo la veo. Vale. Entonces, bueno, para los que no conocen VIX, VIX es una empresa española que nació ya hace más de 20 años en Barcelona y desde entonces se ha ido consolidando como una compañía tecnológica líder en el tratamiento y difusión de contenidos jurídicos. Hoy en día cuenta con más de nueve oficinas alrededor de América y Europa. Tiene más de cinco millones de usuarios que provienen del segmento académico, gubernamental y corporativo. Y toda la plataforma está basada en inteligencia artificial y tecnologías de aprendizaje automático. Entonces es en base a esto que vamos a ver las herramientas que tienen disponibles. Estos son los tres productos que ustedes tienen contratados en este momento. De una parte tienen el VIX Chile, que es el producto de información local. Entonces aquí va desde legislación, jurisprudencia, hasta libros, revistas, formularios, etcétera. Después tienen el VIX Global, que es nuestro producto de información internacional, que incluye información general de aproximadamente 132 jurisdicciones. Y durante los próximos seis meses, como obsequio de esta suscripción, van a tener activo nuestro producto Vincent, que es nuestro asistente virtual de búsqueda. Entonces, bueno, para que sepan, también pueden entrar a VIX desde sus teléfonos, iPads, tablets, porque tenemos app para ser descargada desde iOS y desde Android. Si alguna vez no les funcionará el acceso directo de la universidad, pueden usar este enlace también, app.vilex.com. O sea, les va a pedir el usuario y contraseña con el que ingresan a VIX. Y lo que sí les recomiendo es que creen cuentas personales dentro de la plataforma. Esto les va a permitir hacer uso de todas las herramientas de personalización que están disponibles. Y para hacerlo, solamente tienen que seleccionar acá en este cuadro que les va a aparecer cuando ingresen haciendo los pasos que, o sea, siguiendo los pasos que Patricio les mostró hace un momento. Acá ustedes seleccionan esto que dice acceder. Les va a pedir llenar acá unos datos. O sea, nombre y apellido. El correo es muy importante que pongan el correo de la universidad. Ponen ahí sus contraseñas. O sea, la confirman. Y le tienen que dar a aceptar términos y condiciones y crear cuenta personal. Esto les va a enviar un link directamente a su correo para activar la cuenta. Pero es probable que este correo lo reciban en el correo no deseado. Entonces, pues es importante que revisen también en esa bandeja. Y pues ya con eso van a tener su cuenta individual creada. Acá ya entonces nos vamos directamente a la plataforma. Vamos a revisar todas las herramientas que tienen disponibles. Nuestra primera herramienta es esta de Vilex Cloud. Esta herramienta les va a permitir integrar documentos externos dentro de Vilex para que les aparezca dentro de las búsquedas. Pero además para que puedan aplicar la tecnología de Vilex a esos documentos. Esta herramienta se conecta con distintas nubes para poder integrar ese contenido. Sin embargo, se encuentra en desarrollo todavía. Está en fase beta. Así que por el momento solamente tenemos acceso a dos nubes. Entonces, acá ustedes simplemente les tienen que dar a empezar. Siguiente. Y las dos que tenemos disponibles en este momento son Dropbox y OneDrive. Yo tengo, por ejemplo, Dropbox. Entonces, acá acepto los términos y condiciones. Ingreso con mis credenciales. Y aquí me va a mostrar las carpetas que yo tengo dentro de mi nube. En este caso solamente tengo estas dos. Así que aquí las puedo seleccionar. Y pues este proceso de carga de los documentos se puede demorar un poco más o un poco menos. Dependiendo del número de documentos que ustedes tengan en esas carpetas. Lo que sí es que tienen un máximo de 100 documentos que pueden integrar a la plataforma. Pero estos los pueden ir modificando conforme pues vayan surgiendo como la necesidad de tener otros documentos disponibles en sus búsquedas. Ahora en la página de inicio vamos a tener tres pestañas con información de actualidad. Tenemos acá primero actualidad internacional. Entonces tenemos noticias, por ejemplo, de Costa Rica, de Colombia, de Uruguay, de Paraguay, de Perú. Y esto se va actualizando a lo largo del día. En la siguiente pestaña tenemos lo más reciente. O sea, todo lo que ocurre como a carácter nacional va a aparecer en esta sección. Y en lo recomendado para ti vamos a encontrar todas las noticias relacionadas con las preferencias que ustedes vayan marcando dentro del sistema. Entonces para empezar a personalizar sus cuentas, o sea, con las que previamente han ingresado con su cuenta individual. Le dan acá en el costado derecho edita tu ILEX. Y aquí vamos a tener tres pestañas. Nuestra primera pestaña nos va a mostrar los Smart Topics. Estos son conceptos jurídicos que la plataforma ha aprendido a reconocer en todo su fondo editorial. Y son conceptos que están asociados a documentos que tratan sobre esos temas. Entonces los que están acá en azul son los que yo estoy siguiendo en este momento. Los que aparecen en la parte de abajo son sugerencias que me hace la plataforma. Pero acá yo puedo buscar como libremente nuevos Smart Topics. Entonces acá me interesa por ejemplo discriminación laboral, continuidad laboral, recurso de nulidad laboral. A medida que los voy seleccionando automáticamente los voy a estar siguiendo. Entonces en base a esto me va a mostrar las noticias del inicio. Pero también tengo la posibilidad de pedirle a la plataforma que me envíe un boletín de actualidad directamente a mi correo. Y para eso en el costado derecho debo seleccionar si quiero recibir ese boletín semanal, diario o pues también si no deseo recibir ningún mail. Y le doy guardar en preferencias. Y en las siguientes dos pestañas voy a tener de una parte los documentos que estoy siguiendo y de otra las revistas que estoy siguiendo. Esto se los muestro ahora para que sepan en dónde ubicarlos. Pero más adelante vamos a ver cómo pueden seguir tanto los documentos como las revistas. Esta plataforma cuenta con tres tipos de buscadores. Vamos a ver cada uno de ellos y vamos a hacer distintas búsquedas para que puedan ver cómo sacarle el máximo provecho. Entonces nuestro primer buscador viene siendo esta barra de búsqueda rápida de la parte superior. Aquí vamos a buscar por ejemplo el código de comercio. Y de esta manera pues me van a aparecer todos los resultados. La primera opción que tengo cuando tengo estos resultados disponibles es la de ordenarlos bajo cualquiera de estas clasificaciones. Entonces tengo por ejemplo el orden por relevancia que es un orden posible gracias a una tecnología de Vilex que lo que ha hecho es enseñarle a la plataforma a reconocer la importancia jerárquica de los documentos para que nos vaya mostrando del más importante al menos importante. Voy a tener los documentos más citados por fecha más reciente, más antigua o los más consultados. Este último filtro lo que nos va a mostrar van a ser los documentos que hayan sido más útiles para los usuarios, haciendo uso de nuestro mismo término de búsqueda pues ya que la plataforma aprende constantemente del comportamiento de búsqueda de la plata o sea de todos los usuarios de la plataforma. Ya una vez acá entramos a revisar el código vamos a encontrar que toda la legislación trae esta nota de vigencia. Entonces si hay algún documento que ustedes entran a ver que no está vigente aparece una nota en rojo indicando que no lo está. Y justo al lado tenemos el botón de seguir que eran los documentos que veíamos dentro del edita tu Vilex hace un momento. Y seguir los documentos nos va a servir para hacer una vigilancia al entorno normativo porque cada vez que haya modificaciones sobre el texto vamos a recibir una notificación. Ahora en el costado izquierdo vamos a tener el índice. Aquí ustedes si seleccionan cualquiera de los libros o de los títulos esto los redirige automáticamente. Aquí pueden buscar además por artículo. Por ejemplo quieren buscar el artículo 5. Esto los lleva automáticamente a ese artículo. Y pueden también hacer búsquedas dentro del documento. Entonces por ejemplo yo quiero buscar mercantil. Entonces me va a resaltar en amarillo mi término de búsqueda y me va a mostrar dentro de los artículos en los que aparezca ese término. Y toda la legislación trae además esta concordancia general de la norma. Perdón. Y lo que nos va a indicar es esta norma en donde ha sido citada. Entonces en este caso nos está diciendo que el código de comercio está citado en todas estas sentencias. Artículos doctrinales, disposiciones normativas, formularios, resoluciones administrativas y noticias. Y cada uno de los artículos va a traer su propia concordancia. Entonces esto nos va a permitir hacer un análisis mucho más detallado de las normas que vamos consultando. Y en la parte de arriba vamos a tener una serie de pestañas que van a traer herramientas adicionales. Entonces nuestra primera pestaña es esta pestaña de versiones. Aquí vamos a encontrar las versiones históricas de la norma. Y si ustedes seleccionan ver detalle de los cambios van a poder ver en paralelo la versión anterior y los cambios que han sido introducidos en el documento. Entonces acá tenemos una visualización mucho más sencilla de lo que va cambiando dentro del texto. Después tenemos esta pestaña de análisis que nos indica esta norma ha sido afectada por otras normas y nos muestra exactamente cuál ha sido la afectación en todo lo que se haya modificado, derogado, sustituido. Toda esa información nos va a aparecer en esta sección y en el citado por vamos a encontrar los resultados de la concordancia general de la norma. Solo que aquí los vamos a poder filtrar. Entonces podemos hacer uso de cualquiera de las clasificaciones que ya vimos. Podemos buscar en los resultados o aquí podríamos seleccionar el tipo de contenido que sea de nuestro interés. Entonces nos interesa por ejemplo doctrina administrativa, la seleccionamos y de esta manera todos los documentos que nos muestre pues van a ser únicamente los de ese tipo de contenido. Y al haber hecho esa selección en esta parte de arriba, acá abajo nos va a aparecer un filtro para ese tipo de contenido. Entonces en este caso podemos seleccionar el tribunal. Aquí si hay alguno que específicamente queramos revisar lo podemos seleccionar y de esa manera pues todo lo que nos va a mostrar acá va a ser únicamente lo que haya emitido ese tribunal. Tenemos acá la opción de buscar por fecha exacta, entonces podemos hacer uso acá de estos botones en el cursor. Por ejemplo me interesa revisar toda la información de noviembre del 2006 hasta hoy. Entonces todos los resultados que me va a mostrar van a ser los que hayan sido emitidos durante ese periodo de tiempo. O puedo seleccionar acá buscar fecha exacta, entonces desde un día en específico, en un intervalo de fechas o exactamente en un día puntual. Ahora nuestro segundo tipo de buscador viene siendo la búsqueda avanzada. Aquí pues vamos a tener opciones más detalladas para realizar nuestra búsqueda. Entonces en este caso vamos a hacer una búsqueda de jurisprudencia y aquí tenemos una serie de casillas. Yo les recomiendo que revisen estos signos de interrogación que aparecen al final de cada casilla para que sepan cómo ir ubicando los términos de búsqueda que tengan disponibles. En este caso vamos a hacer vamos a buscar sobre debido proceso. Y aquí vamos a buscar indemnización y dependiendo de la selección que ustedes hayan hecho en esta primera parte. Acá abajo les van a aparecer unos filtros específicos para ese contenido. Entonces en este caso, como seleccionamos jurisprudencia, podemos elegir el tribunal. Entonces acá vamos a seleccionar corte suprema. Sin embargo, pues aquí tengo todos los tribunales que hay disponibles y le doy aplicar. Aquí me van a aparecer más filtros relacionados con el tribunal que yo haya seleccionado. Si tenemos esta información, pues la podemos incluir para que después los resultados que nos muestre sean mucho más acotados. Y en la parte de abajo vamos a tener dos botones. En el costado derecho tenemos el botón de guardar esta búsqueda como una alerta. Esto va a permitir que cada vez que hay un documento nuevo que cumpla con los criterios de búsqueda que ustedes han incluido en las casillas previamente, les llegue una notificación. Y el otro botón nos lleva directamente a realizar nuestra búsqueda. Entonces aquí si nos vamos a la búsqueda, o sea los resultados, vamos en esta oportunidad a revisar por los más citados y nos vamos a revisar esta sentencia. Entonces en el costado derecho tenemos también, en el costado izquierdo, perdón, tenemos acá también nuestro índice, la opción de buscar en el documento. Y en el costado derecho tenemos Smart Topics relacionados con los temas que trata pues esta sentencia en particular. Entonces si hay alguna que, algunos que nos interesen los podemos ir seleccionando para irlo siguiendo. Y voy a tener también sentencias que sean similares a mi sentencia para pues ir ampliando como la búsqueda que estoy realizando. Y en la parte de arriba tengo también una serie de pestañas con herramientas adicionales. Entonces tengo primero acá la pestaña de citas o de b-sides, que nos va a mostrar todas las citas de legislación y jurisprudencia que hay dentro del texto. Y respecto de la legislación hay dos cosas que nos va a mostrar, el estado y la fuerza de esas citas. Entonces el estado pues va directamente relacionado con la vigencia de la cita. Y en la parte de arriba vemos acá que hay una nota indicando que algunos de los documentos citados no están vigentes o que han sufrido modificaciones. Entonces aquí podemos ver que todos estos están en verde, pero por acá abajo nos aparece que estos otros artículos han sufrido algún tipo de modificación. Y en la última columna, en la de la fuerza de la cita, lo que vamos a encontrar va a ser la importancia de la cita, o sea, pues de cada una de estas citas que aparecen acá respecto de la decisión que se está tomando dentro de la sentencia. Entonces para eso nos entrega esta barra en azul y dependiendo de qué tan completa se encuentre, pues vamos a poder medir ese nivel de importancia. Entonces tenemos estas barras completamente llenas en comparación, por ejemplo, con estas otras que ya empiezan a tener unas porciones pues mucho menores en azul. Entonces ese pues va a ser como un indicador importante. En la siguiente pestaña tenemos el citado por, o sea, todo lo que haya citado en nuestra sentencia va a aparecer en esta sección. Después tenemos el mapa de precedentes, que este mapa de precedentes es una representación gráfica de cómo se relaciona la sentencia que estamos revisando en este momento con las demás sentencias que hay dentro de la plataforma. Y para entenderlo, pues tenemos este círculo más grande, representada la sentencia que estamos estudiando, o sea, la causa 2095 del 2011. Los círculos, o sea, en este caso el círculo de la parte de adentro representa precedentes que han sido citados por nuestra sentencia y los círculos de la parte de afuera representan casos posteriores que han citado a nuestra sentencia. Entonces, en la parte de afuera tenemos dos tipos de círculos. Tenemos estos círculos de la línea punteada y estos círculos de la línea completa. Entonces, los que tienen la línea completa representan conexiones directas, es decir, que directamente están citando a nuestra sentencia. Y las de la línea punteada representan conexiones indirectas. Entonces, si bien no están citando a nuestra sentencia, probablemente están citando a la sentencia que cita nuestra sentencia o alguna de las sentencias que está citando a nuestra sentencia. Entonces, si ustedes seleccionan cualquiera de los círculos, van a poder ver cuál es la relación. Entonces, acá nos muestra con esta flecha. Nos dice, mira, esta sentencia está citando a esta y además está citando a esta, sino que está tan pegado que no se alcanza a ver. Pero, a ver, busquemos acá, por ejemplo, en esta otra. Acá nos dice, mira, esta cita a esta y a su vez está citando a estas otras. Y si revisamos de estas de la línea punteada, vamos a encontrar que hay sentencias que citan a nuestra sentencia que están citando. Entonces, de esa forma vamos a poder establecer las relaciones. Y tenemos acá esta barra de búsqueda. Si hay algún término que nos interese que sí o sí incluyan las sentencias que me está mostrando acá, lo podemos incluir. Podemos acá también, si no nos interesa, si no solamente lo que sean conexiones indirectas, deseleccionamos las directas o al contrario, para que nos muestre únicamente las directas. Entonces, acá pueden ir como filtrando toda esa información. Y en la última pestaña tenemos los relacionados Vincent, que como les mencionaba al principio, Vincent es nuestro asistente virtual de búsqueda y ustedes lo van a tener activo durante los próximos seis meses. Entonces, Vincent nos va a permitir ya no solamente hacer búsquedas de una sola palabra o un solo término, sino de todo un documento. Y Vincent analiza no solamente documentos que hay dentro de Vilex, sino también documentos externos. Entonces, primero pues vamos a ver cómo es que analiza los documentos dentro de la plataforma. Entonces, para eso tenemos este botón de dirige a Vincent para que nos muestre qué tipo de información tiene disponible. Entonces, en este caso, bueno, parece que mi internet va un poco lento, pero acá nos muestra, bueno, referencias citadas o documentos que sean similares a mi documento. Y si hay alguna de las cosas que me muestra acá que no me interese verlo en los resultados, yo lo puedo ir deseleccionando y de esa manera lo voy a ir guiando. En este momento lo vamos a dejar todo como está para poder ver toda la información. Entonces, aquí nos va diciendo, mira, la constitución política está vigente, pues todos estos son los artículos que han sido citados. Esta sentencia es similar a la que tú estás analizando en este momento. A ver, por acá nos dice, mira, esta sentencia citada dentro de tu sentencia, pero es similar a esta otra. Entonces, igual valdría la pena como revisar esta otra sentencia adicional. Y, o sea, para analizar los documentos dentro de la plataforma, simplemente seleccionan este botón que dice relacionados Vincent. Pero para analizar los documentos externos tenemos dos formas. Una es haciendo uso de este botón que dice Vincent. Aquí ustedes pueden arrastrar el documento completo o pegar una parte del texto. Si arrastran el documento, tiene que estar en pdf, word.txt y no pesar más de 5 megas. Acá, o sea, los resultados que les voy a mostrar van a ser pues como estos. Pero la otra opción que tienen es hacer uso de Vincent directamente desde Word. Entonces, pues Vilex recientemente ha desarrollado un complemento para Word. Y para eso pueden obtenerlo en esto que dice obtener complementos. Acá se van a la tienda, buscan Vilex. Y le dan agregar. Ahí les van a pedir su usuario y su contraseña. Y al final de todas las pestañas va a aparecer esta que dice Vilex. Y aquí les va a salir Vincent. Entonces, también les va a mostrar todas las recomendaciones que tiene disponibles. Y aquí, si ustedes ven cada una de estas recomendaciones, tienen estas flechas. Si ustedes las seleccionan, les va a decir pues cuál es la relación de esa recomendación con su documento. Entonces, en este caso nos dice, mira, el código procesal penal ha sido citado por 70 documentos cuyo texto es similar al documento pues que estamos analizando. Y además ha citado frecuentemente junto a estas otras dos referencias. Entonces, o si no has citado el código, pues estaría bueno incluirlo. O si lo has citado, pues igual estas otras dos referencias te pueden servir. Tenemos acá, por ejemplo, nos dice, mira, con esta ley compartes un concepto en común. Entonces, también si no la has incluido, vale la pena que la revisas. Y, por ejemplo, con esta causa, el texto es similar al de tu documento. Entonces, también, pues le podrías echar un ojo. Y en la siguiente, o sea, lo otro que pueden hacer con esta extensión, con este complemento, es hacer un chequeo de todas las citas que hay dentro del texto. Entonces, aquí ustedes pueden ver, nos muestra todas las citas que hay y si están vigentes o no. Entonces, esto, pues también le sirve para hacer ahí como un doble chequeo de que todo lo que están citando, pues, esté vigente. Y les va a permitir, además, añadir los enlaces. No sé si vieron, pero esto se puso en azul porque añade los hipervínculos que los van a redirigir directamente a Vilex para revisar el texto completo. Ahora, vamos nuevamente acá a la búsqueda avanzada porque, como les mencionaba también al principio, otro de los productos que tienen contratados es el de información internacional. Entonces, esto quiere decir que vamos a poder hacer búsquedas o en otros países o búsquedas, pues, de derecho comparado. Entonces, para esto seleccionamos acá lo que dice todas las jurisdicciones. Podemos seleccionar todos los países. Podríamos seleccionar solo uno o, en este caso, vamos a hacer una búsqueda en Chile y en Brasil. Y le damos a aplicar. Vamos a buscar sobre libros y revistas. Y vamos a buscar sobre, acá está, protección al consumidor. Y traducimos nuestros términos de búsqueda al portugués, ya que estamos haciendo también nuestra búsqueda en la jurisdicción de Brasil. Acá, sí, también si tenemos esta información, la podemos ir incluyendo para filtrarlo de mejor manera, pero en este caso lo vamos a dejar así nomás. Y vamos a irnos a revisar esta revista. Entonces, tenemos acá el texto de la revista. Todas las herramientas que les voy a mostrar ahora están disponibles para absolutamente todos los documentos que están dentro de la plataforma. Entonces, acá, lo primero que podemos hacer es realizar marcas. A ver, por ejemplo, esto. Yo quiero realizar una marca. Es dejar resaltado dentro del texto lo que yo voy, o sea, encontrando importante. O puedo hacer notas. Que mi nota es que esto es sobre protección al consumidor. Y de esa manera, cuando yo vuelvo a entrar a revisar este mismo documento, pues voy a tener en el mismo lugar todas mis marcas y todas mis notas disponibles. Tengo acá también la opción de usar el traductor. Este traductor se encuentra a 13 idiomas. No es el traductor de Google. Ha sido desarrollado exclusivamente por Vilex. Se ha alimentado por un diccionario jurídico. Haciendo que todas las traducciones de términos legales, pues sean mucho más acertadas. Aquí, en este caso vamos a traducirlo. Perdón, vamos a traducir es al español. Y en cuestión de segundos tenemos la versión en el lenguaje original. La versión traducida. Y vamos a tener también la opción de revisar el texto en paralelo si es que quisiéramos ir haciendo la comparación. Tenemos acá también la posibilidad de cambiarle las opciones al texto. De usar este botón del lector. Que lo que hace es que nos elimina el menú de la parte de atrás. Y nos va a traer una vista mucho más limpia del texto. Pero parece que mi internet va un poco lento. Ahora sí. Esto pues nos trae, como ven, una vista mucho más amigable del documento. Tenemos acá la opción de guardar los documentos como favoritos. De añadirlos a carpetas. Estas son carpetas que yo tengo dentro de mi cuenta. Pero aquí ustedes pueden crear nuevas carpetas. Y dentro de esas carpetas pueden crear más carpetas. Así que tienen un amplio margen de gestión de la información que van consultando. Tienen la opción de imprimirlo. De compartirlo. Y si nos vamos acá al título de la revista. Vamos a tener pues todos los datos. Para cuando quiera realizar, por ejemplo, citas o algo por el estilo. Aquí tengo toda la información. Y si nos vamos al menú de inicio. Nuestro tercer tipo de buscador viene siendo el índice. Aquí vamos a poder buscar por tipo de contenido. Entonces tenemos, por ejemplo, la legislación, todos los códigos, códigos Vilex. Y vamos a tener los códigos por materia. Tenemos la legislación refundida por materia. Legislación oficial. Tratados y convenios internacionales. Tenemos el diario oficial. La normativa. Y aquí les quiero mostrar, por ejemplo, en la superintendencia del medio ambiente quiero realizar una búsqueda. Así que vamos a buscar sobre contaminación. Yo incluyo mi término de búsqueda en esta barra. O aquí podría buscar también en toda la normativa. Y de esta manera, todo lo que me muestre va a ser únicamente lo que haya sido emitido por esta superintendencia. Tengo por acá también pues toda la jurisprudencia, la doctrina administrativa, iniciativas legislativas. Tengo los libros y revistas. Los formularios. Acá les quiero mostrar que están, o sea, tienen prácticas forenses de todas las materias. Tenemos acá también las noticias. Tenemos blogs. Y desde esta sección pueden buscar información en las otras jurisdicciones. Y además, en esta que dice derecho internacional, en la sección de jurisprudencia van a tener todas las cortes de, como internacionales, sobre todo cortes de derechos humanos. Y volviendo acá al inicio, tenemos además la sección de carpetas, donde vamos a encontrar todos los documentos que hayamos marcado como favoritos, todos los documentos con marcas, todas nuestras carpetas. En la parte de abajo además vamos a tener este chat, para que si en cualquier momento tienen alguna pregunta, algún problema, nos puedan escribir directamente ahí. Y si no, también pueden ustedes escribir directamente a su personal de biblioteca para que ellos nos contacten y podamos ayudarles con la duda o el problema. Y finalmente tenemos acá este botón de ayuda que nos lleva al centro de ayuda. Y aquí les recomiendo que revisen esta sección de los primeros pasos para que puedan ir personalizando sus cuentas. Y si cualquiera, o sea, aquí pueden buscar cualquiera de las funcionalidades que hay dentro de la plataforma. Entonces, por ejemplo, quieren después más información de Vincent, la pueden buscar acá. Y esto les va a mostrar el paso a paso de cómo hacer uso de esa herramienta. Entonces, también va a ser muy fácil que a medida que empiecen ustedes a usar la plataforma, pues puedan resolver desde aquí todas las dudas que les puedan surgir. Esto es lo que tenía para mostrarles el día de hoy. No sé si tienen alguna pregunta, algún comentario. Vale, pues si no hay preguntas, entonces pues con esto haríamos por terminada la sesión. Sí, Adriana, una consulta. Esto va a quedar grabado. ¿Lo grabaste? Sí. Sí. Sí, así que agrado. Ya.